Madre mía chicos y chicas, estamos aquí de vuelta con Manku, chicos, el día de hoy vamos a continuar en donde dejamos el episodio anterior, episodio en el cual llegamos hasta aquí Chicos, también hay que comentar de que esta vez les voy a decir por qué se aparece a la mansión de Resident Evil, aunque es más que obvio Aquí de aparte nos analizamos con Wesker, con Jill, con Chris y esta puerta, bueno, a ver, es como esta pero de este lado Encontramos al primer zombie, y es igual, sabes, solamente que es como más amplio esto, pero bueno, a ver, creo que es mucho hablar y creo que no me ha visto nadie Venga, pero creo que he matado a todos, vale, y creo, porque esta parte ya me la hice una vez, así que bueno, hay que seguir por esta parte Y creo que aquí no hay cámaras, creo Vale Y tenemos Que Venir por aquí y llegar hasta el sótano, activar la palanca Llevar la voz Ah, madre mía Activar la palanca, mejor dicho Y seguir, aquí dentro chicos, va a haber como unos, que, 6 o 7 personas Y lo, creo que aquí abajo siempre puedo esconder Creo recordar Sí, vale Muy bien Vale ¿Vendrá o qué? Por favor ven, hijo mío Ah, por favor Venga ¿Vienes? Viene, viene, viene Viene Qué bien Vale Vale Muy bien Muy bien Espéralo, espéralo No te doy la vuelta Vale, aquí venimos Venga Y listo Muerto, como siempre Vale Creo que esta misión de momento no se va a complicar bastante Vale, ahora Ven por aquí, hijo mío Acá no habrá otro punto de escondite o no O sea, aquí en la esquinita Para no ponerlo justamente en donde yo Porque si no, esto se va a buggear y pues Vale Un arma que no la quiero Hola Ala, ala, ala Aquí Uy, son dos en series Ahí están dos Pues bueno Pues esperaría que Es que no puedo porque son los dos Es verdad Me pondré verde para darle otra vez Y que nomás me detecte uno Muy bien Sí, sí Pues acabamos de ver Tengo armas Ah, tengo un arma Va bien, va bien Va bien la ocasión A ver, se van La verdad, chicos Casi ni los miro, ¿sabes? Pero bueno A ver, se van A ver, diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¿En serio los dos de nuevo? Madre mía Solo va a venir Ah, no Los dos Los dos Otra vez Ay, madre mía Esto me ha pasado más de una vez Así que Lo único que hay que hacer es esperar A que se vayan y ya está Me han saltado un cuatro Madre mía Los cuatro pros Los cuatro pros Vale Se van a ir Es que aquel tipo Como que vio algo, ¿sabes? Y yo digo Hola ¿Qué me va a ver? ¿Qué me va a ver? Pero no Pero no A ver Cinco Diez Quince Veinte Aunque no sirve de nada Porque Es lo mismo Como si contara Uno, dos, tres, cuatro, cinco Así que bueno Hay que esperar Venga, 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 venga Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y Vamos Nadie se alertó Nadie, ¿no? No, nadie Así que están lejos los dos ¿Lo ves? Venga Azul Nadie ¿En serio? Nadie Roja Verde Nadie 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 O sea Yo cuando jugué esto Entré a saco ¿Sabes? Pero Va a venir Ah, no ¿En serio? ¿En serio? Vale Estamos viendo ahí Justamente en el cuadrito De la puerta Lo podemos ver Se va a dar la vuelta Vale Va a venir O sea, aquí nos ponemos esta arma Y listo Venga 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 a esperar Que no hay nada 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 Nothing Hola 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 Venga Venga, aquí está Muerto Ya está Segundo Muerto A ver Sé que eso es un poco De comienzo aburrido Pero al menos Avanzamos Lentamente Aquí el cuerpo desapareció Que realizas el juego ¿Sabes? En ocasiones Vale Esto por aquí Nadie 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 ¿Soy yo o el juego tiene mucho brillo? Es como lo tuve que volver a instalar Y lo bueno que tenía mi partida guardada Pero Bueno Hay que continuar ¿Aquí me puedo esconder? ¿O qué? No Vale Ya sería mala suerte De que justo cuando yo entre a la puerta Uno esté dando aquí ¿Sabes? Aparezca Lol Vida Lol Uno Vi tres Vale Viene uno, ¿eh? Uno que Que se encuenca, ¿sabes? Pero viene él, ¿sabes? Y lo que está más cerca Pues Es cuando el tema Vale Va a venir, ¿eh? Va a venir Vale Me pondré Me pondré esto Y uso el cristal Pues Para Llamarles En verde Vale Va a entrar, ¿eh? Pero hijo mío Pero hijo mío, ¿entra? Se va a ir Vale ¿Aquí que hay ¿Aquí que hay? ¿Aquí que hay? Uy 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 ¿Viene él? Venga Listo Vale Vale ¿Vendrá alguien a salvarlo? Ok Vale Este lo que aquí para que el que entre corra a verle y yo le mate para atrás Venga ¿En serio? ¿O nadie va a entrar? Ahora aquí Entren No Pasan el tema Qué bien Hay uno Que estoy viendo de que A ver Pego aquí No se mueven Creo A ver A ver A ver Lo puedo matar, ¿eh? Lol Disparo en la cabeza Qué bien Aquí hay otros dos Que la puerta está cerrada O sea, son dos, pero ¿Dónde están? Aquí no hay nadie Chicos Continuamos Este No sé El juego me dio un error Y lo tuve que hacer todo de nuevo Pero lo hice un poquito más a saco Y bueno O sea Lo volví a hacer Pero no en modo sigilo A saco Maté a todos Ya está Bueno, ahora sí Aquí le doy No Aquí le doy El ascensor vuelve a funcionar Qué bien Lol Lol Chicos 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 Aquí hay tres Vinieron tres personas El que entre Lo mato Esta arma, chicos Es súper buena ¿Sabes? Uy Pero primero Guardar, ¿sabes? Porque Ya me las mero de que Voy a morir, ¿sabes? Ya que hemos guardado Chicos Ya que Casi siempre No hay nadie No hay nadie Vale El que me quiera matar Estoy aquí ¿En serio no hay nadie? O sea, miren Todo lo maté con la arma Así que ya está Y me bajaron vida Y pues me tuve que Este Tomar una de las medicinas Así que ya está Vale ¿Y qué tengo que hacer? Encuentra el líder Creo que el líder Está en la Última planta Creo Vale No hay nadie Correcto Uy, uy, uy Uy, uy, uy Corre Iván Lux Como que todos Todos están aquí arriba Creo Pero hay uno Que está justamente aquí Atrás de la puerta Que Creo que justo vi Algo moviéndose Pero bueno A ver Si todos están aquí abajo Pues mira Fácil Me pongo por aquí Que vengan Plea Pelea Disparo Lol Venga Lol Chicos ¿Están viendo eso? Que vengan Que no Vale Este si viene Venga Ven Si este es el valiente ¿Sabes? Disparé Y todo el mundo Le valió ¿Sabes? Diciendo Disparo Será uno De nuestras Personas Que están Haciendo gimnasio Que falso Que falso Continuar Y estamos aquí de vuelta Genial Está encendido Tenemos balas Vale Loli Esta puerta No Aquí ¿Dónde es? Vale Aquí ya ¿Dónde es? Pues ni sabía Que existía esta puerta ¿Sabes? Pero bueno A ver Disparo No hay nadie No hay nadie ¿En serio? Pues me las piro Creo que como el nivel Se reinició Las personas Que están aquí Justamente aquí abajo Se fueron Y creo que El El pro este El verde Está justamente En la segunda planta Vale Aquí estamos en la primera planta Es aquí arribita ¿Sí, no? Una cámara No puedo pasar ¿Sabes qué? Yo solo Despejé La puerta De enfrente Bueno La puerta El lugar De enfrente Creo que yo solo Puedo despejar Todo de arriba Así que a ver Imagino que no sea tan difícil Tengo que matarlo ¿No? ¿Encuentra líder Del equipo Cerberus Y consigue la llave De al ascensor Pues no? Pues no Aquí pego ¿Nadie? ¿Aquí no hay nadie? Vale Y también En el Resident Evil 1 Cuando tú abrías la puerta Salías como una especie De animación Con los perros Muy guapa La verdad A mí el Resident Evil Me encantó Después el Convertido Muy arriba Y cuando aparece Como una flecha Significa De que está En tu planta Como se puede ver Ahorita Vale Adiós Adiós Me iré Por la izquierda Para evitar Filiadas Como lo habitual Venga Rápido Y sencillo Vale Ahora Me llevo el cuerpo Porque no quiero Que me vean Que me descubran Y perder La misión de nuevo No sé si hay otro Punto de control Pues creo que Ya hayamos dos En esa misión Y como esto Va por escenas Esta es la Penúltima escena Chicos Así que Próximamente Se va a acabar Esta gran serie Pero bueno Al menos La pasamos bien Es que Casi idéntico ¿Sabes? ¿Y el tío Por dónde me vino? Ah vale Ya Es que No vi bien la puerta Vale ¿Y qué hay? Espera Espéralo Espéralo Nada Chicos ¿Se acuerdan Que vimos una cámara? Es aquí Vale ¿Qué lugar más feo ¿Sabes? Para vivir ¿O esto qué es? Es un tipo hotel ¿No? Una cámara Vale Tengo una idea Si aquí hay una cámara Y no podía pasar No sé si podía Pero no se debe Porque te ven Mire por aquí ¿No? No Por ahí no O sí Espera 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 Aquí es otra parte Hay que ver La situación Vale Sonó muy Muy gracioso Ah Que el tipo Está en esta planta Muy bien Lol Chicos Que Que el tipo Está casi Blotando En la silla ¿Sabes? Venga Lo bueno Que no se levantó Y me lió La misión ¿Sabes? Me lo llevo Porque no quiero Que lo vean Ahora mismo Chicos Hay que asegurar Partida Ven conmigo Hijo mío Te pones por aquí Y Vale Aquí está bien ¿Aquí yo puedo hacer algo? Ok ¿Y ha apagado Las cámaras? Espera Uy Uy Ah Espera No Ellos siguen ahí Ah Pues no Pues que he hecho No sé Jala A ver Si me voy por aquí adentro Me verá Vale Aquí la entrada Ja Ja Entonces ¿Para qué sirve esto? Pregunto Activas nada Pues No lo sé O O O O Creo que Esta es la persona Que activa la alarma No Si no Porque Si me ve que por aquí La cámara no me verá Así Lifehacks Enman Jut Va Aquí Si Si Me la juego Venga Hola Hola Este es Manlux Pues no Chicos No funciona Vale Vale Por lo que estoy viendo Es que no puedo por aquí Por aquí Vale 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 Buena Es que no ¿Qué hace? Vale Vale Y no hay una puerta trasera Por la cual entrar Ah pues no Espera Espera Que aún quedan dos Me tengo en todo Muerto Uno más Es que Al último ¿Lo tengo que matar O qué hago con el último? Me quedan seis balas No es No 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 Es Ni María E Ra Tengo movimiento aquí ¿Lo mato? No muere LOL ¿Vieron eso? Me queda una bala, no dio nada más Tengo ni idea No, se me acabó la idea ¡Que no muere! LOL Vale chicos, rápidamente continuamos En teoría Vale, si voy por aquí No, por aquí no Por aquí no debe de haber nadie En teoría no Vale No hombre, creo que Uy, ahí me detecta alguien Vale, ya sé quién es Es este, de aquí Muy bien Hay que ahorrar balas Muchas balas Vale, este hombre baja, lo matamos y listo Esta misión No es difícil Solo que Me faltaron balas Le di tres disparos en la cabeza y no murió, ¿sabes? El casco es de Iron Man, ¿sabes? Madre mía Muy bien, esperamos Hmm Venga más rápido, compañero Venga más rápido Venga más rápido Que el tiempo apremia Vale, ahí va, miren, miren Y es el único que me queda Y ya está Vale, y ahora se confirma que a todo mundo lo tengo que matar Para poder pasar el nivel Nada Sí, perdí mi tiempo Aquí Que no hay nada Amigo, no sé para qué apuntes, ¿sabes? No hay nada Venga, te da la vuelta Correcto Ahora Venga Te mato Iris Como tú eres el último Pues mira Me voy por aquí Subo las galeras Vengo por aquí Me voy por esta parte Ahí queda el último Venga Venga Muerto Por aquí Desactivo esto Y las cámaras ya no me detectan ¿Cómo lo hago esto? ¿En serio? ¿Cargamos arma? Muy bien Venga Tengo balas LOL Venga, vida Y tengo la llave Muy bien Venga, esto por aquí por si hay más pelea Venga, le cargo arma Listo Vámonos Entro Venga Chicos, una hora dieciocho Pero como siempre Lo dividimos Creo que duró menos o más O no sé, así que chicos Vamos a guardarlo En la primera Venga Guardado Y escape Chicos Se viene el último capítulo No sé cuánto va a durar Si una hora como este O no que sé O no que sea Yo que sé, mejor dicho Chicos, los quiero mucho Y... ¡Adiós!